Hola, mi nombre es Isabela de la Barrera, soy de la promoción 2019 y las tres cosas que me dio el gimnasio de la montaña fueron integridad, disciplina y compañerismo. Hola, soy Felipe Gaviria, me gradué en la promoción del 99 del gimnasio de la montaña. Tres cosas que me dejó el colegio, amigos inolvidables, increíble, muchísimas risas, me dejó conocimientos invaluables, me han hecho muy exitoso en la vida, muy contento con todo lo que he logrado y me hizo una persona muy resiliente. Hola, mi nombre es Isabela Bermúdez, me gradué en 2019 y tres cosas que me dejó el gimnasio de la montaña fue generosidad, empatía y el amor por todas las cosas que me gusta hacer y me hacen feliz. Mi nombre es María Carolina Díaz, soy de la promoción 2009 y el colegio me dejó sobre todo mucha conciencia por mi país, por el medio ambiente, responsabilidad en general. Yo soy Santiago Atuesta de la promoción 2004 y del gimnasio de la montaña, del colegio, digamos que son tres cosas las que más me llevo hoy en día. Su parte de formación en valores que me parece que ha sido fundamental en lo que he conseguido. Con PECA y la pasión por la educación es lo que me lleva hoy al trabajo que tengo al aire libre acompañando niños alrededor de Colombia y esas ganas sí, como de apasionarse por lo que uno hace y hacerlo con toda la dedicación posible. Hola, soy Daniela Crestancho, soy de la promoción 2014 y hoy en día trabajo acá en el gimnasio de la montaña, doy una clase de periodismo y un poco la idea fue regresar acá a darle los conocimientos al colegio que él mismo me dio. Yo soy Viviana Taboada, me gradué del colegio en 1999 y tres cosas que me ha dejado el colegio para ser la persona que soy hoy bueno, primero creo que la formación académica, tener un pensamiento crítico me ha ayudado mucho en mi vida profesional también diría que el amor por el país, querer trabajar por el país, querer estar acá querer ayudar a que Colombia sea un mejor país para todos y lo tercero que yo diría es pues la formación en valores ser una buena persona, un buen ciudadano, alguien solidario, conciencia social sí, toda esa cantidad como de valores es algo que también me ha ayudado a crecer personalmente. Hola, me llamo Paula Marín y soy de la promoción 2019 y siento que el gimnasio de la montaña me aportó mucho en la universidad cuando llegué fue muy fácil encajar, entendía mucho la disciplina que me dio el colegio me ayudó mucho a entender cómo funcionaba la universidad fue más fácil la universidad que el colegio. Yo soy Jorge Carrasco Yo soy Juan Felipe Gómez y somos de la promoción 2019 tres cosas que nos dejó el colegio yo diría que son los valores la constancia y la disciplina y pues muchas oportunidades para podernos manejar en el mundo Hola, mi nombre es Dinamaría Cortés, conocida como Lamexi me gradué en el año 2014 y que me dejó la montaña una forma de pensar muy única creo que es una educación muy auténtica que se alinea mucho con mi personalidad y mi forma de ser le agradezco mucho las personas que conocí los pocos años que estuve creo que forjaron mucho mi carácter y también ayudó mucho a marcar mis convicciones entonces creo que me ayudó a defender lo que creo Hola, soy Miguel Caballero, promoción 2009 el colegio me dejó tres cosas muy importantes que me han servido para emprender hoy en día una, grandes amigos, con ellos trabajo hoy en día en nuestro emprendimiento dos, unos valores que nos han hecho crecer a todos mucho y tres, una conciencia social y ambiental que es a lo que nos dedicamos nosotros hoy en día entonces eso es lo que nos ha dado el colegio que nos encanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!